Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, aunque yo sin ellas soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la historia de mí por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libres el vuelo, pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la pereza, con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo. Porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, aunque yo sin ellas soy un hombre perdido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Autoría Ramos Prada Autoría Ramos Prada Autoría Ramos Prada